El paso a paso, el golpe a golpe, el gota a gota, el verso a verso, el poco a poco, aquí y ahora. La noche del camino es llegar, estar ya, la prisa de la gente, terminar, llegar, el fin. La copa de vino es nada cuando acaba el vino. Los rayos de plata de ese vino, los brillantes huesos y dientes de una rata, que existió para dejar testimonio apostólico de su divino viento. Vista para la sentencia queda el tiempo de las manzanas y la luna blanca. Como en noche de nieve, el lobo que cruzó los almanaques ha marcado sus huellas, las conoces. Sabes qué significa dejar de amar, dejar de ser amado. Sentir que los minutos se corrompen en el embarcadero de la vida. Y llega hasta el final, mírate frente a frente. Pero luego, ten orgullo y valor. No digas nada sino en presencia de tus abogados que se llaman memoria, realidad y deseo. Pero todo concluye, pero nada se calma. Que no puedas perder lo que perdiste, no da tranquilidad sino vacío. De repente nos sorprende, desgarrando la fotografía. Este rostro conocido no lo verá sonriendo. Un gesto dado del papel. Y estos ojos míos que amenazan con caer de la catarata se dejarán resbalar en la superficie satinada. Estos ojos míos dibujan el perfil de una esencia en un momento preciso en que expira. En plaza en la eternidad. Ya que estamos en el momento tan oportuno de las movilizaciones que estamos haciendo las mujeres, pues quiero dedicar, pues qué va a ser, una poesía para la mujer. Mujer, mujer, por tus hijos aguantas, que recibes la crueldad del necio. En tu casa solo hayas violencia, hombre terco que se muere de celos. No retigas la libertad, no encadenes tu corazón, tu amor sobre la arena. Moviliza y te hunde el sufrimiento sin razón. El amor que vive en crueldad, mujer, pareces en silencio. Amor, no se trata de sumisión, ni vivir con el sentimiento. Amor, entiendo mi mano, que extiendo mi mano y estoy contigo. No toleres al hombre machista, rompe las cadenas que te atan. No dejes de humillar, de humillarte, amiga. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria. De los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol, grana, dolar. Bajo el cielo azul, temblar, subima chuntamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta, lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse, le viene llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, viva la república. Querida mamá, ya no tengo mis bravitas blancas. Blanca como las nubes, blanca como la espuma, blanca como la blanca paloma, blanca como las sábanas blancas. Hoy tienen el color del demonio. Querida mamá, he descubierto algo. Shh, no se lo digas a nadie, es un secreto. Y sabes qué, mamá, que me gusta. No soy virgen. Que se roda el cura y también papá. Hermana, yo sí te creo. El lamento del vampiro. El lamento del vampiro. Vosotros, todos vosotros, toda esa carne que en la calle esa piba sois para mi alimento. Todos esos ojos cubiertos de negañas, como de quien no acaba jamás de despertar. Como mirando sin ver, o bien solo por sed, de la zurda sanción de otra mirada. Todos vosotros sois para mi alimento y el espanto profundo de tener como espejo único sus ojos de vidrio. Esa niebla en que se cruzan los muertos. Ese es el precio que pago por mis alimentos. Es un poema que tiene ya seis años o así. Bueno, no digo el título porque es una especie de adivinanza. Entonces, la palabra que da título, a ver si somos capaces de gritarla todos al final del corno. ¿De acuerdo? Bien. Ando tu nombre de boca en boca, de ojo en ojo, de latido en latido. Corre tu nombre como la pólvora, quemando retinas, atronando a quien no quiere oírlo. Ando tu nombre escrito en las paredes. Corre tu nombre delante de los maderos, en bocas jóvenes, en bocas que te llevan gritando desde que tenían dientes. Ando tu nombre esparcido por mil poemas que no dicen nada, que lo cuentan todo. ¿Qué es? Libertad, ¿no? Bien, hombre, bien. Libertad, libertad, libertad. Esto está en la puerta de Palacio de la Comisión de Calatrava. Si algún día vais por la Comisión de Calatrava, hay una bonita que está en la parte alta que cuando haces cío te jodas. Y entonces la chica iba guía, querida, 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 querida y muchacha. La mirada se le pierde por el camino adelante y va tan sola, tan sola. ¿Qué herida muestra tan grande? Donde se acaba el camino ya no queda ni la tarde. Solo la sombra sin sombra difumina los detalles. No puede mirar atrás. No se ve nada adelante. Solo un paisaje muy triste. Un destino inoxidable y no es chorable. La chica camina sola. ¡Qué herida muestra tan grande! Gracias. E, E, Y, P, Epsilon. Estrella, 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 estrella. C, bueno. Muchas gracias. ¡Qué herida! ¡Qué herida! Gracias.